22, 22 Perú, 17, relájate, relájate, vamos, 22 Perú, 17 Argentina en este tercer set ¿Cómo que? Eso ha saltado, Nati, ¿eh? ¿Qué sacó para el Iberi? Ay, claro, Iberi, no me ocurre fallar el saque ¿Cómo que falló el Iberi en todo el partido? 22 Perú, 18 Argentina, vuelve a ver y... ¡Ay! 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 ¿Qué es complicado? ¡Ay! ¡Ay! ¿Veis en la cabeza ha costado? ¿öh? ¿Veis? ¡Ay! ¿Ya? ¿No? Saco Martín Ibarowski, María Costa, levanta a Alessandra, juega con Daniela, ¡punto! ¡Puntos, Peruano 23! ¡23 Perú, 18 Argentina! Pigue la cuenta de una vez Hace rato que no la vi a Daniel en una de esas El primer set fue impecable Lo de Daniel Sacó Alexandra Muñoz Levanta Martín Ibarowski Levanta las argentinas Y la van bien las peruanas Rafael Arapasa, Katia Ruth Levanta Martina, vuelve ahora Punto Argentino El saque María Costa Ahora Alexandra Muñoz no sirve 20 Argentina, 23 Perú ¿Te acuerdas de Chico? ¿Te acuerdas de Gaudí? Copos y cumpleaños Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo Va a sacar Argentina María Costa Levanta ahora Viene Grecia Herrada Puede Grecia Herrada Saba Argentina Devuelve ahora Esta es la opción para el 24 Levanta Alexandra Pega Grecia Herrada Punto 24 Perú 24 Perú Inter-Argentina Vamos Perú En este tercer set Se lleva el partido Vamos Perú Martina Levanta Contestina Mata afuera Punto Peruano Punto Peruano 25 25 21 No sé 25 22 El segundo 25 20 El tercero Se paseó Perú Arrasó y acabó con Argentina Lo ha dejado fuera De la posibilidad del mundial de Perú No sé No sé De la posibilidad del que Pega la presión Los después De la posibilidad del mundial de Perú En esta posibilidad del mundial de Perú